¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡México contra Puerto Rico, Lama! Y con el gusto de siempre, saludos a todos. Esta noche estamos desde Puerto Rico. Do el viento sobre las olas, dijo el poeta. Te lleva en sol lastimero del errante marinero, Las Sentidas Barcarolas. Bueno, señores, ahí está la presentación de Jimmy Lerón Jr. Marco Antonio Barrera nos tiene una gran noticia. Marco, te saludo con gusto. ¿Qué tal? Bien, pues ya todo listo, ¿eh? Listo, todo listo para que Moisés Fuentes vaya por el segundo título. Este 2 de marzo va a ir allá a Filipinas. Y también el Daniel Vaipos Rosas va a finales de marzo, ya también por el campeonato mundial Super Mosca. Así que nos toca viajar en serio. ¿Contra quién, Moisés? Moisés va contra Anón Inietes, va por segundo. Está durísima la pelea. Y pues Rosas también va con Arbaez, un peleador que se le fue a la decisión a Donito Donaida. A Donito Donaida. Está dura, está dura, está dura. Categoría Super Mosca. Recuerden que el Vato y Rosas es extracción campeón. Hasta ahí que hemos tenido varios meses, Rodo. Así es, un saludo. Estamos ubicados en Puerto Rico, en el Coliseo Rubén Rodríguez. Así que está por arrancar ya la contienda México contra Puerto Rico. Este combate está pactado en la división de peso Mosca. Así es, señores. Y vamos a caer ya de manera inmediata. Recuerden que mañana a las 5 de la tarde inicia el Super Bowl 47 desde Nuevo Orleans. Los Cuervos de Baltimore para enfrentar a los 49 de San Francisco. Toda la transmisión con un gran equipo. Ya estaremos enlazando también con ellos, justamente desde el Super Domo, que se ve espectacular en toda una gran fiesta, sí, a través de Azteca 7. 5 de la tarde, ya lo saben. Una cuenta regresiva importante. Así que todo el equipo de Vox Azteca estaremos platicando con ellos más adelante. Por lo pronto a punto de sonar la campana desde Bayamón, en Puerto Rico. El referee termina por recibir ya la señal. ¡Sonar la campana! ¡Vámonos de campana, campana! Y de esquina a esquina. Un campeón pone a temblanar a su rival. Tecate Patrocinador Oficial. Evita, evita el exceso. Y arrancó ya la contienda. Y aquí tenemos al peleador justamente de Ciudad Obregón. Sonora le dicen el Yaqui Tamayo. Y vaya que están de moda los Yaquis. Ya comentábamos que son campeones de la Liga Mexicana del Pacífico por tercera ocasión consecutiva. Y han iniciado con todo su participación en la Serie del Caribe que se está desarrollando en Hermosillo, en el nuevo Estadio Sonora. Tienen ya dos victorias. Lograron imponerse a la novena de Puerto Rico, también a la de Venezuela. Así que gran arranque de los Yaquis. Vamos a ver si aquí el Yaqui Tamayo puede también dar la campanada enfrentando a McWilliams Arroyo. Este hombre que también viste la pantaloneta en color blanco con un vivo en rojo al costado. Así que estos duelos de México contra Puerto Rico siempre dan buenas combinaciones. Buen espectáculo. Julio César Chávez. Así es, Rodolfo César Chávez. Siempre Puerto Rico contra México. Ha sido grandes peleas, grandes peleas. Entonces, no recuerdo mucho de... No, como no. Tendré con muchos puertorriqueños. Se los atendiste, mi Julio. Gracias a Dios. A todos los gané. Afortunadamente, así fue. Grandes noches espectaculares las que nos regalaste, Julio César Chávez. Mientras que aquí en el típico round de estudio, pero estos dos peleadores, cuidado, porque tienen potencia. Han llegado bien preparados. Bien metiendo ahí la combinación. A la región blanda, el Yaqui Tamayo. Este hombre que tiene la guardia bien enseñida. Está atento a cualquier intento de McWilliams Arroyo, que tiene un récord muy respetable. Logró meter ahí la mano izquierda, pero también hay respuesta del mexicano. Le decía el de Puerto Rico. 13 ganadas. Solamente una derrota. Y once por la vía del locao. Empiezan a soltar las amarras. Y hay candela aquí en Puerto Rico. Marco Barrera. Claro que sí, ve que el Yaqui empezó muy bien. Iba para adelante. Como que ahí esperando, como que tirando un poquito. No ha agarrado tanta confianza. Pero también lo que es McWilliams Arroyo, como que tiene la mano pesada. Cada que le da un golpe, lo avienta para atrás. Claro, siempre da la respuesta a Tamayo, pero no de la misma forma. Ahí está otra vez buscando el intento. El peleador mexicano. Hay guardias encontradas. El peleador mexicano ahí con la guardia de Zurdo, buscando el camino para tratar de conectar al diestro, al de Puerto Rico, que es el que va hacia adelante. Sin embargo, muy atento y con buen juego de cintura, quitándose las combinaciones. El peleador mexicano. Estamos entrando ya a la recta final de este primer capítulo, la Amazon. Da la impresión de que vamos a ver una buena pelea, Rodolfo. Te recuerdo que el coliseo Rubén Rodríguez, este escenario, lleva el nombre del gran basquetbolista que anotó más de 10 mil puntos en su carrera en los años 70. Es el segundo anotador de basquetbol en la historia de Puerto Rico. Y en Puerto Rico han existido grandes basquetbolistas, uno de ellos precisamente este que ya comentamos, Rubén Rodríguez. Buen cierre del Jackie Tamayo. Ahí metiendo a Gabriela. Puede ser la diferencia en este primer capítulo. Se fue el primer episodio en la casa del boxeo. Ahí está, señores, ya la plática que tiene en la esquina del Jackie, del Jackie Tamayo. Caemos de inmediato con la marca, la marca de Marco. Le estaba diciendo la esquina que le esperara, le tirase combinaciones. Así como cerró, creo que fue perfecto, le tiró combinaciones abajo, remató de upper, aunque también encontró una respuesta de Arroyo tirándole ese mismo upper, pero muy buen episodio para ambos. Definitivo, señores, solo la campana. Viene la única, la auténtica, la más importante, la tarjeta de Don Amán, la maramita. 10 puntos para McWilliams Arroyo, 9 puntos para el Jackie Tamayo. El golpeo abajo del puertorriqueño me parece muy poderoso, peligroso para el nuestro, con cuidadito. Sí, definitivo. De todos nuestros viajes a Puerto Rico, nos queda perfectamente claro lo que ha hecho McWilliams Arroyo. Es un chico que le ha tardado todavía en estallar la opción del título del mundo, pero me parece que en cualquier momento se lo van a dar, mi Julio. Así es, Carlitos. Fíjate, Carlitos, es que el mexicano tratando de mantener la distancia, pero creo, ¡qué buena derecha ahí! A ver si se motiva, ya que están los Jackie, hasta ahí lo agarraron, muy bien. El Jackie es de esa personalidad que dice, yo no me dejo, aquí vine, aquí estoy, si me pegas te pego. Yo de Sonora, yo de Sonora, Rokbatu, Lama, Lama, Lama. Ahí está, señores, poco a poco nos estamos dando cuenta lo que tienen los de Ciudad Obregón. Están hechos de buena pieza, cómo no, termina por atacar, lanza demasiado el brazo, le faltó dar ligeramente un paso para cascar a McWilliams Arroyo, que se vuelve a esconder, Marco, y termina por contraatacar, metió un gancho de derecha poderoso en la mandíbula, el mexicano, que termina por soportarlo al 100%, y dice, pégame, pégame, que de eso vivo, Marco. Pégame, pégame más, hasta él mismo le está ayudando, se dio como cuatro golpes bien conectados, vaya, vaya impresión lo que está dando ahí, lo que sí demostró es que muy valiente, un poco desordenado a lo de tirar los golpes, pero esos golpes abajo, Jalil Baguio, la diferencia, porque lo vuelven a pescar con ese Opergón. Lo que pasa es que él se sabe en sus límites, entonces dice, me la voy a rifar a lo que venga, y suelta como guerrero mexicano todo lo que tiene, termina por irse hacia atrás, termina por bajarlo, lo levantan ahora de Opergón, entra, perfecto, atacó con la derecha, señores, ese engancho que lo pone mal, y McWilliams Arroyo tuvo que recomponer el camino, le pegaron sabroso Julio. Sí, fíjate, está engallado el mexicano, pero fíjate Carlitos, lo que no me gusta es que se abre mucho, cuando tiene esas combinaciones de golpes, tira muy rapidito, y no aprieta muy bien el puño, y ahí lo puede, lo puede, lo puede cazar el puertorriqueño. Sí, definitivo, y el puertorriqueño es lo que hace McWilliams, está estudiando, está tratando de salir adelante, que por cierto, esta función, es en honor a un chico, Omar Henry, que penosamente, hoy justamente, murió de cáncer a sus 26 años de edad, era un talentazo puertorriqueño, que no tuvo más camino, termina por atacar McWilliams, pero también el mexicano, termina por cerrar, cerró justamente la guardia, para que no le entrara, ataca McWilliams, terminó por pegarle abajo, le dolió el mexicano, lo rechazaron a las cuerdas, último segundo, el yaqui exhibe sus muchas ganas de sorprender, pero tenemos que reconocer que McWilliams es un peleador de alta escuela. Sí, terminaron por meter el gancho, otros señores, entra a la izquierda en varias ocasiones, hasta abajo del cinturón, y el referee no hizo nada, suena la capara, ¡ay! ¡Tile cómo no! ¡Ahí la casca, el pucheo! ¡Ahí están las indicaciones, terminó calientito el capítulo anterior, sorpréndenos con tu magia campeón, adelante Julio. Fíjate, 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 fue un round, pues creo que muy bueno para el puertorriqueño, el mexicano se portó valiente, se engalló, pero definitivamente los mejores golpes fueron del puertorriqueño, que ahí lo agarra con ese gancho abajo muy bien, que le dolió al mexicano, el mexicano le decía, ven para acá, no pegas nada, pero la verdad, creo que el puertorriqueño se llevó el round. Aquí todo listo para arrancar con el tercer capítulo, ya llega la campana, y con ello la tarjeta que dicta, que es la de Lama, adelante el Amazon. Diez puntos para Matt Williams, arroyo el de Puerto Rico, nueve puntos para el Jackie, taballo buena pelea, estamos viendo. Se descompuso un tato el Jackie, que se le está rifando en serio, no le importa recibir con tal de dar, pero perdió lo que es el aspecto defensivo en el segundo capítulo. ¡Ay, qué gancho! Y un ganchazo ahí, que entró como una puñalada, lo ponen de cara a las lámparas, al Jackie Tamayo está ahí, y se va a levantar, se levantó, es valiente, es valiente, pero entró ese ganchito dibujado, allá la región blanda, y dice, venga, la situación es muy complicada para tu paisano, Julio. Así es, pero se engañó, mira ahí, ahí está conectando muy bien sus golpes, creo que el mexicano, aunque pierda, está dejando un plus sabor de boca. A ganar o morir, aquí tenemos al Jackie Tamayo, se va en banda, en varias oportunidades, con el buen juego de cinturas, aquí toda la combinación, aquí, Mac Williams, Arroyo, vamos a ver si se vació o no el puertorriqueño, pero la combinación fue sólida, para depositar en la lona, al peleador mexicano, y le vuelven a conectar, a la región blanda, hay problemas, se encienden las alarmas, para el mexicano, en Puerto Rico, Marco Barrera. Claro que sí, ese golpe abajo, aparte de que fue muy limpio, muy bien conectado, ahí lo remata con ese otro, lo levanta para atrás, se va para atrás, pero retirando también combinaciones, y nuevamente, lo vuelven a agarrar, con ese cruzado. Se está desmoronando, el Jackie Tamayo, la combinación, llegó plena, y otra vez, el gancho de mano izquierda, que entra ahí, como otra apuñalada, pone la rodilla en la lona, pero se levanta, y de qué está hecho, este muchacho, el Amazon. Se está suicidando de valiente, puro, puro valor, pero así no hay destino, en la pelea, ya dos caídas en el rato. Y aquí lo vuelven a conectar, de manera violenta, al Jackie Tamayo, que intenta, quitárselo de encima, dicen que la mejor defensa, es el ataque, y es lo que ha buscado, el Jackie Tamayo, que se vuelve a llevar, otra contundente mano izquierda, y le repite la combinación, también con la derecha, y otra vez, el ganchito de mano izquierda, que llega destino al final, la situación es complicada, para el Jackie Tamayo, pero sigue tirando golpes, el de Ciudad Obregón, Julio César Chávez. Sí, Robo, pero creo que es, es cuestión de tiempo, ya que el puertorriqueño, está abalanchado, está, está angolosado, creo que, cualquier golpe, puede acabar la pelea. En un momento determinado, puede llegar, el golpe final, el que edite sentencia, para el Jackie Tamayo, que sin embargo, hace el intento, y tremendo un golpe de derecha, y le repite la dosis, al Jackie Tamayo, que se dobla, se dobla, pero no se rompe todavía, vuelve a conectar, con violencia, dos izquierdas, que llegaron plenas, y el Jackie Tamayo, dice, se cayendo, se cayendo, se cayendo, se cayendo, pareciera, que se alimenta de golpes, el de Ciudad Obregón, Sonora, y va a sobrevivir, a este tercer episodio, que fue de pesadilla, la próxima semana, el Duende Bernancio, se presenta, en la capital, de la República Mexicana, vamos de regreso, en Bayamor, un saludo a Horacio Richards, piloto mexicano, que ha tenido gran éxito, su chavo, también le fue muy bien en Miami, felicidades a todos ellos, y así abrimos a la tuitiza, que se la rifa, mándenos para saludar, a toda la República Mexicana, esta es la marca de Marco, estamos viendo a Jackie, ya que más le podemos decir, la verdad, está espantando de valiente, echando toda la cara en el asador, no puede arriesgar, no se le puede dar indicaciones, está haciendo lo adecuado, sabe que no vino a pasear, sino a dar una gran pelea, con ese gancho, al día donde se fue abajo, se está abriendo muchísimo, cuando él está tirando las manos, ahí por eso le entró, yo creo que independientemente, de que se esté arriesgando, esté jugándose el todo por el todo, es subir las manos, cerrarla, para olvidar esos sopers, y esos golpes abajo, que es lo que más le han hecho daño, ya se olvidó más de conectar, está tirando un poquito más, por desesperación, la mayoría de golpes al aire, entonces hay que tomar más ritmo, pero sí, seguir con la misma valentía, porque no hay otra tónica de pelea. Y señores, con la campana, la única, la más esperada, la que todos quieren, la que todos quieren narrar, la de Donama, la maravita su tarjeta. 10 puntos para Mac Williams, arroyo 7 puntos para el Jackie Cam Tamayo, vamos a ver cuántos minutos más puede sobrevivir. ¡Ay caramba! Salió un ataque frontal, entra señores, una izquierda demoniaca, pulverosa, única y fulminante, y el referee le está contando, pero el Jackie Tamayo, se la tragó todo titita, mi querido Julio. Sí, fíjate, disparó, la verdad, quiero dar un aplauso al mexicano, perdiendo, la verdad, creo que es una muy buena pelea. Oye, un valentonazo. Un valentonazo, la verdad, y este, Carlitos, hay que seguir de cerca, a este puertorriqueño, que la verdad, es la tercera ocasión que no hemos pasado, a través de Box Azteca 7. Mac Williams arroyo, señores, en la crisis que hay de boxeo en Puerto Rico, es sin duda un proyecto muy importante, póngale mucha atención, porque este chico está haciendo bien las cosas, qué bueno que el Jackie Tamayo terminó por levantarse, pero al metir una izquierda poderosísima, Marco. Lo descontaron todo, la verdad, no había más técnicas, no había más, estaba rifando como debía de que ser, fue muy valiente, así lo demostró, pero arroyo fue mucho más pieza aparte, como que el boxeo sistemático de arroyo, la forma de golpear esos uppers y abajo, fue lo que marcó la diferencia. Sí, y fíjate que un boxeo pensante, porque con todo el que estaba recibiendo, decidió tener la capacidad de campanear hacia los lados, de buscar las zonas complicadas del mexicano, que era el cuerpo, él sabía que en cualquier momento se iban a doblar, vean nada más cómo lo hace, cubre incluso con el uppers, y de repente se da cuenta que está la ventana abierta, vámonos. Y si lo agarra con ese quedazo de volado por arriba, fíjate que... ¡Qué angancho! Sí, fíjate que el mexicano espantó de valiente, pero a veces las peleas no se ganan solamente con valentía, se ganan con la inteligencia, y es lo que le faltó al mexicano. Hay que ser valiente cuando hay que serlo, yo me quedo con la frase de Don Lama, que este chico se murió de valentía, Lama te escuchó. A uno le agradecemos la pelea, al Jackie Tamayo hizo mucho por el espectáculo, al otro le agradecemos el presente y el futuro, nosotros los del boxeo siempre andamos en busca de nuevas figuras que puedan crecer, y este es uno, sin duda, McWilliams Arroyo. Aquí escuchamos el anuncio oficial de Jimmy Leonard Jr. En round number 4, 45 seconds en round number 4, el ganador por knockout, McWilliams Arroyo. Ya ahí está, señores, a seguirlo, sí, vence por knockout técnico, ya se queda con una foca interesantísima de 14 peleas ganadas, una derrota, 11 knockouts, hasta el momento, el de Ceiba, Puerto Rico. Toda la zona del Caribe, incluso el Caribe mexicano, como tiene ceibas bonitas que ayudan a generar incluso paisajes naturales preciosos. Señores, estamos de vuelta aquí en Puerto Rico, un clima sabroso, precioso, el que tenemos aquí. Más adelante, Juanma López reaparece. Muchos cuestionamientos en torno a Juanma López de lo que puede hacer arriba del cuadrilátero. 165 rounds esparreados con tal de regresar al boxeo en la ausencia que tuvo. Demasiados, ¿no? Son muchos, son muchos, pero creo que le van a beneficiar, le van a beneficiar a Carlito, ya que duró 11 meses sin pelear, así que sí le va a servir. Puede ser, aunque yo creo que Juanma López exageró en la cantidad de rounds, Marco, no sé qué piensas tú. Yo pienso lo mismo, creo que unos 95 si a rounds hubiera estado excelente para hacer una preparación bien, hay que recordar que viene de unas tremendas peleas, así que más golpes le pueden afectar, pero bueno, vamos a ver cómo es, cómo funciona. Escuchamos ya la presentación de Jim Lennon Jr. Su oponente en la esquina roja, pesando 131 libras, he is the 2012 Olympian with a professional record of two wins, no losses, one win coming by way of knockout. Su record profesional, dos victorias sin derrota, con una ganada por la via del knockout. En su debut en Puerto Rico, aquí está el miembro del equipo olímpico 2012 de la Esclada de Ola San Juan, el invicto, Félix Verdejo. Ahí está, señores, lo acaban de escuchar ustedes, aparece Félix Verdejo, este chico que fue medallista, sí, en los pasados Juegos Olímpicos, va en busca de su debut, aquí justamente, Félix Verdejo. En Puerto Rico, en Puerto Rico, sí, porque ya lo hizo en Nueva York como tal, donde venció a Tommy. Que nos dio una gran impresión, ¿verdad? Sí, caramba, eso tiene menos de 15 días, a Tommy Arrechambault, ahí eso fue. El chapo, este chico, José Santiago, está listo para recibir a un Félix Verdejo que se está despojando. ¿Qué importante es alimentar el boxeo amateur y el traslado que tienen que vivir justamente para el profesionalismo, Lama? Es una promesa enorme del boxeo puertorriqueño, este Félix Verdejo. Lo vimos en Nueva York hace efectivamente dos semanas, la pelea duró 22 segundos, ejecutó de una manera dramática a su adversario de entonces, y a ver qué pasa esta noche. Sí, caramba, mira que este chico, el que anunciaron como el chapo, el chapito José Santiago, la verdad tiene una distancia importante, no creo que le vaya a ser fácil, es parte del camino que tienen los boxeadores Julio después de dejar justamente el amateur. Sí, pero es muy importante el amateurismo, ya que te da una gran experiencia, pero ya cuando llegas al profesional, ya llevas muchos cimientos en el boxeo. Claro que sí, Marco. No te cansé, era muy difícil brincar del amateur al profesional, se te hacía muy difícil poder pelear con los guantes de menos 11, sin careta, pero actualmente como que les está beneficiando, a todos los que he visto que brincaron de las Olimpiadas para acá, han dado dos peleas espectaculares, contando a los mexicanos. Hay un resurgimiento, me parece que yo también pienso lo mismo, Marco, hay un resurgimiento de ese amateurismo que te puede llegar al profesionalismo, le mandamos saludos a Óscar Valdés, que está haciendo un gran trabajo sin duda alguna, y aquí lo vamos a tener, no una, no dos, no tres, no cuatro, Óscar prepárate bien, porque te vamos a tener como cinco o seis veces en el año, yo sé que te estás preparando al 100%, te mandamos un abrazo. ¿Cuándo pelea? ¿Cuándo pelea Óscar? Ya, ya tiene en marzo, creo que cita con nosotros, así que él está al 100%, no tarda en aparecer, movimientos de calentamiento, el referee dándole su oportunidad, diciendo, bueno, pues es el guapo del día, así que vamos a darle su chance a suena a la campana, vámonos de campana a campana, y de esquina a esquina, y sí, por supuesto, un campeón deja todo en el ring, teclate patrocinador oficial, evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda, y tenemos aquí al diamante verdejo, que viste la pantaloneta en color blanco, mientras que José Santiago, de mayor estatura, de mayor alcance, este pleito en la división de los ligeros, viste la pantaloneta en color rojo, un boxeo vertiginoso, el que tiene ese diamante verdejo, y hablando de diamantes, bueno, saludos a Cristian Mijares, que ya tiene pactada contienda con el vikingo Terrazas, toda vez que Abner Mares está abandonando la categoría, así que una buena combinación, la que se presenta entre Mijares y el vikingo Terrazas, Marco Barrera. Sin duda alguna va a ser una muy buena combinación, ahí lo vamos a ver, cómo lo agarra con ese izquierda, se lo remata con la mano derecha, acostumbró hasta que no quiera rápido, veintitantos segundos fue la vez pasada, y ahorita se ve un peleador más pequeño que Santiago, pero sí, moviendo muy bien la cintura, entrando con combinaciones, pero sorprendiendo con esos latigazos. Apenas llevamos un minuto de actividad en este primer capítulo, y ya dio el primer aviso de manera importante, Félix Verdejo, el diamante, el heredero de las glorias de un gran boxeo borinqueño, en esta figura que tenemos aquí, ante los suyos, otra vez conectando con la mano izquierda, y la derecha llegando al destino final, llegó justo ahí, acusó recibo del impacto, el peleador de mayor estatura, que se va llevando las cosas con calma, Julio. Fíjate Rodolfo, que dos combinaciones han tirado este pechito Verdejo, y dos combinaciones, ha estado a punto de mandar la luna a Santiago, creo que, mira, ahí lo agarra, otra vez, ya le puso marca. Otra vez, lo volvió a conectar, Julio, ahora la región es blanda, así que el castigo ha sido variado, por parte de este Verdejo, la mazón. Sí, yo le diría a la gente, no para padear, porque cuando Verdejo conecta lo que hay adelante, hombre o pared, se cae. Y únicamente este chico, José Santiago, está preocupado por no recibir, no está intentando hacer nada, simplemente cómo capear el temporal, este huracán en el que se convierte, cada vez que sube un cuadrilátero, Félix, el diamante Verdejo, le quedan pocos segundos ya a este primer capítulo, que ha sido de pesadilla para José Santiago, Verdejo se va aproximando de nueva cuenta a su adversario, este Santiago evidentemente no quiere nada, y otra vez, lo volvió a prestado de violencia, ahí le está lloviendo cuero, en serio, a José Santiago, otra vez la comisión, y se pone, le pegó en el botón, justo en la punta de la barba, y se va la lona, se desmorona, José Santiago, está escuchando la cuenta, se levanta, le quedan pocos segundos, vamos a ver si logra, va a sobrevivir, va a sobrevivir me parece este primer episodio, 9, 8 segundos, simplemente se lanza con todo, y da respuesta a Santiago, así que este primer capítulo, llega a su final de manera dramática, a través de la casa del boxeo, con todo y eso ya se llevó ligeramente parte de los primeros golpes, qué bueno que recorra Lona, qué bueno que está ahí, esta es la marca, la marca de Marco, le ayuda muchísimo, pero sí que puede ser, la verdad es un boxeador muy completo, ahí dando un paso para atrás, regresando para adelante, agarrándolo con esa mano izquierda, muy bien ejecutado ese golpe, fíjate que en lugar de ir sobre de él, salió con un paso lateral, le tiró combinaciones, está hecho, qué barbaridad, es un peladorazo, no es fácil hacer lo que él hizo, un movimiento de atracción, entró, fíjate, y jaló para que se metiera Santiago, Verdejo termina por empujarlo, van hacia adelante, como dictan señores los grandes del boxeo, vean los guantes donde los tiene, haciendo una escuadra perfecta, se cubre las mejillas, pero no se tapa la vista, su visión periférica es amplia, sabe qué es lo que tiene que hacer y trabajar, y si lanza, termina por meter la barbilla al cuello, y estudiado, trabajando en lo que tiene que hacer Julio, fíjate, fíjate que esto tiene muy buena visión, creo que es cuestión de tiempo, de que Verdejo conecte un izquierazo, un derechazo, para que Santiago se vaya a la luna otra vez, y termina por atacarlo, ahora Santiago le manda un bombardeo total, a larga distancia, y Verdejo tiene que empezar a abrir ese cascarón, poco a poco ganarle con velocidad, y sobre todo con estrategia, y al contragolpe Marco, fíjate que Verdejo tiene algo muy en particular, tiene unas muy buenas piernas, se finta muy para adelante, se aparece, después desaparece, regresa con paso lateral, y ya se está apareciendo con ese volado de izquierda, que están haciendo daño en Santiago, en el cual está tirando bombazos, pega duro, pero se está cuidando más de esas derechas, y lo vuelve a agarrar con esa izquierda, la misma izquierda de hace rato, señores, muy al estilo de que es el boxeo caribeño, entre Dominicana, Puerto Rico, Cuba, también a México, llegó esa enseñanza, ese es el boxeo de estilo, de movimiento, de estrategia, de trabajo, de pintar, de golpes falsos, termina por abrazar otra vez Santiago Lamar, Santiago, si tuvieras noción, de lo que está pasando, con la izquierda podría intentar mantenerlo, un poquito lejos, la está desaprovechando, pero claro, está aterrorizado, y por lo tanto perdido, vean nada más, para atacar, mete a la derecha, entra un ganchito, y atacar con derecha, engancho, se va con la izquierda, ya menos se nos va a su casa, verdejo, porque terminó con el strike número uno, Julio, ay Carlitos, si le hubiera pegado, si le hubiera pegado, si le hubiera pegado, levanta la cabeza, le saca la luna, le saca del ring Carlitos, mira, ahí se pone el ring Carlitos, un golpe en la nuca, creo, a destiempo, pero bueno, tendrá que checarlo, le pegó en la nuca, ligeramente a destiempo, y le pide el tiempo, parece que fue un golpe encargado, si, no, yo creo que fue un golpe en la nuca, como que lo clavó diciendo, se abarreró, digo, para ser claro, o no mi barro, ese golpe está bien hecho, todos los años, bien abarrerado, más en el piso hay que pegarlo, bueno señores, el referee, nosotros hemos sacado nuestro reloj, porque el referee evidentemente, le da un tiempo, y va a tener que renovarse, el round, de acuerdo a lo que estime el juez, que está llevando el conteo, hasta el momento, como que ya no quiere pelear, Carlitos, no, no, pero lo sabes que, si se lo atizó muy bien, entonces yo creo que si le da tiempo, le están dando una recomendación, él simplemente respira, sabe Santiago para qué está puesto, y tiene que empezar a pensar también él, en que enfrente tiene un boxeador, de gran trabajo, de gran tamaño, Lama, un descansito para José Santiago, que de todas maneras, no tiene buen pronóstico, lo que queda de pelea tarde o temprano, va a tener que regresar, a verse con Félix Verdejo, a ver las luces, de cara, de cara para arriba, sí, sí, digo, no es una falta mayor, a lo que me refiero, es nunca le pegó en el piso, sí le pegó un golpe en la nuca, por eso se les da el tiempo suficiente para reponerse, mañana señores, a las 5 de la tarde, la gran fiesta, Super Bowl 47, a través de Azteca, sí, con todo el equipo, un gran desplazamiento, hasta les mandamos a Luis García, ahí está Inés Sáenz, Enrique Garay, el coach Joaquín Castillo, Juan Carlos Vázquez, y en unos minutos, estaremos otra vez en vivo, ya vimos el precioso escenario, que tienen atrás, así que se reinicia el combate, y Verdejo, va a tener que definirlo, si no quiere empezar a tener cierta dificultad, porque, el pegarle la nuca, es también un signo de desesperación, Lama, sí, 5 minutos, tenía por reglamento, tomó 4 minutos 59, yo creo, José Santiago, aprovechando al máximo, lo que podía, y termina otra vez, suena el silbatazo, señores, ataca otra vez, de manera lateral, y Verdejo, ahora sí se lleva una sorpresa, va a tener que ir pensando, poco a poco, lo que va a hacer, a punto de sonar la campana, en cualquier momento, Verdejo, terminará, en el tercero, llegará hasta el cuarto, ya lo veremos, porque hay tiro Julio, en la casa del boxeo, aquí tenemos la magia, del campeón iluminamos, Julio César Chávez, fíjate que yo no vi golpe, golpe, golpe en la nuca, como se ve, vamos a ver, pero creo que este muchachito, ah sí, ahí está, mira, ahí está el golpe, cierto en la nuca, fíjate, este, sí, la verdad, tiene razón, pero, pero, entregó el peleador, ¿no Julio? Sí, la verdad, fíjate Rolfo, lo que he visto de Félix Verdugo, este muchachito, es que, quiere acabar de un solo golpe, y eso, a veces, se ha quedado un poco fuera de distancia, tiene muchas facultades, pero creo que debe de manejar su lado, de manejar su derecha, de controlarse un poquitito para, ¡ay, lo agarran, el rol, ¡ay! Oye, ahí ese golpe fue impresionante, rápido, la razón, no sé si va a ser necesaria la tarjeta, pero venga, venga de una vez, 10, 9, a favor Verdeco, ¡oh! Aquí está el gol, pero es la derecha, pone los guantes en la lona, está recibiendo, el cocheo dice, el refri, no, no, más, estaba noqueado de pie, no tenía sentido continuar con la contienda, Julio. Definitivamente, el gol no tenía sentido, ya que, lo agarró primeramente con un izquierdazo, lo, lo tumbó, se levantó, y lo agarró con un derechazo, que también lo puso mal, y el refri, pues, definitivamente paró la pelea, bien parada la pelea. Así que, una victoria, contundente, y cuidado con este chico, me parece que en lo defensivo, tendrá que mejorar todavía, un poco Marco Barrera, pero que tiene poder, lo tiene, y velocidad le sobra. No, sin duda alguna, tiene poder, tiene cualidades, pero sí debe de estar tranquilo, tener la cabeza un poco más fría, porque ya cuando lo tiene, se lanza, y es cuando, le han metido otro golpe, otro que otro golpe, que han sido innecesarios, por la calidad que él tiene. De repente, en el amateurismo, señores, tenemos que dosificar las cosas, demasiado poder, implica muchas cosas, hay que tener la, lo que hacen los profesionales, aquí hay dos grandes ejemplos, no todos los golpes se tiran con poder, se busca generar oportunidades, hay golpes con velocidad, hay golpes de demasiado poder, pero bueno, es parte de esa estrategia que tiene el boxeo. Sí, fíjate Carlitos, es lo que, el único rol que le estoy viviendo a este muchachito, a Félix Verdugo, es que tira los golpes, tira los, Verdejo, perdón, es que tira los golpes muy, pero muy apretados, y no agarra bien su distancia, en el sentido de que, de que, de que, quiere acabar solamente con un golpe, pero ahí lo agarra con ese, que no hace muy bien, pero no todos los peleadores van a ser iguales. Fíjate lo que hace aquí, se avienta tanto con todo el cuerpo, que termina por chocar la cabeza, si hay un boxeador ligeramente con nuevas experiencias, se paran amazónicamente, metiéndole la frente, les estalla la cabeza a los dos, Marco. Y sin duda alguna, ahí se ve como lo aventó, lo aventó como dice el gran campeón, tipo Barrera, con los ojos cerrados, y a ver si pegaba, y fíjate que, así lo aventó, agachado hacia abajo, y metió ese volado tremendamente. Lama, te quiero escuchar. Bueno, tenemos que recordar entonces al Diamante Verdejo, sacarle una foto a la pantalla, en un papelito, pegar el nombre en el refrigerador, porque lo vamos a ver mucho tiempo. Bueno, ahí está, señores, le levantan la mano, escuchamos a Jimiliano en China. Luis Pabón paró la pelea, el ganador por noca técnico de las gladiolas San Juan, Félix Verdejo. Félix, el Diamante Verdejo, alias el Verdugo, dice Julio. Me gusta más como le dice Julio. Atención, señores, estamos aquí de regreso, en Puerto Rico, donde a la bandera del Borinquen, y por supuesto, nosotros, caramba, qué enlaces, me quedé impactado por lo que ha pasado justamente dentro del Superdomo New Orleans, en ese tremendo incidente llevado por la naturaleza, cuando justamente nos atacó un tremendo huracán, y bueno, el Superdomo servía para alojar a miles y miles de ciudadanos en Nuevo Orleans. Por lo pronto, Alejandro Soma Rodríguez, de Guadalajara, Jalisco, para enfrentarse en este México contra Puerto Rico, a José Antonio Chelo González Lamar. Llamo la atención sobre José Chelo González, otra de las figuras que está preparando para el futuro inmediato, el boxeo puertorriqueño, esto ya es una realidad, invicto en 21 peleas. Y en Puerto Rico, vaya, después de la muestra que dio el Ciri salido, y miren que vamos a tener que revivir eso con Juanma López, se reconoce al boxeo mexicano. Aquí está entonces José Antonio Chelo González, está invicto hasta el momento con 16 knockouts, escuchamos a Jimmy Lennon Jr. en la esquina roja, pesando 134 libras. As the WBO number one ranked lightweight, his record stands at 21 wins, no losses, with 16 wins coming by way of knockout, con un récord de 21 victorias sin derrota. Tiene 16 ganadas por la vía del knockout. Classificado número uno mundial OMB, damos la bienvenida al campeón latino OMB peso ligero de Toa Baja, Puerto Rico, el invicto, José Chelo González. También el Chelo lo hemos transmitido justamente en esa gala en abril pasado, donde justamente ganó el Ciri salido, ahí es parte de esa transmisión. Le mandamos saludos a Lionel Rosales de Saltillo, Israel Curán, Mauro Arevalo, Enrique Aguilar, Lorena Aro, Armando Alvarado, por supuesto, a Chivin Aver y a todos ellos, a A.G.D. Mexi, por supuesto, gracias por seguir esta tuitiza que se la rifa a través de Boxa Azteca 7 en la casa del boxeo Lama. Ramírez es el refery, se me fue el primer nombre a alguno de ustedes, me va a ayudar, es el psicólogo, es el doctor Ramírez. Enrique Ramírez, si no me equivoco. Te escucho, Marco. Yo quiero mandar un saludo a mi hijo Ato, a mi sobrina María, que no se pierden las transmisiones, duérmanse temprano hijos porque están emocionantes pero hay que dormirse temprano. Dale chance. Oye, no hay clases el lunes, dale chance, pues sí, que descansen un tantito, ¿no, mi Julio? Así es, y una vez aprovecha para la víbora con peluca. Para el Tiroloco, para el Diego, para la víbora con peluca, para el Mortilas. Está bien, está bien, bueno, para el Chompiras y para el Pitirijas, ¿no? Para el Malán, para el Sacambuelas. Va a sonar la campana, señores. Todo el tiempo que toma ahora Ramírez para determinar, termina por checar los cuatro puntos terminales. Dice, hay pelea en cualquier momento, va a sonar la campana, así lo hace. Vámonos, de campana, de esquina a esquina. Un campeón domina el cuadrilatero. Decárate, patrocinador oficial, evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda y tenemos aquí al de Guadalajara, Jalisco, Alejandro, el Soma Rodríguez que viste la pantaloneta en color negro, José, el Chelo González, el de Toa, Baja, Puerto Rico, vistiendo la pantaloneta en color morado, los tiros son en plateado. Está en disputa el título latino de peso ligero para la organización mundial de boxeo. Ya vieron nuestros shooters, así que a todos los furiosos tuiteros, vaya un saludo a Jorge González y Jorge González Jr. a Ramiro Padilla de San Luis Potosí, le manda saludos a su hijo, Santi Padilla, Real Do, que me tiene una mala noticia, mi Julio, nos sacaron el juego en la novena, caray, a los yaquis. Iban ganando y les dieron la vuelta. Cálgame Dios, bueno, pero no le hacen, todavía estamos en la pelea. Los navegantes de Magallanes vinieron de atrás, pero bueno, todavía están en la pelea estos yaquis con una victoria y una derrota, todavía hay camino que recorrer allá en Ciudad Obregón, Sonora, buena estampa la de estos 12 peleadores. Vamos a ver si el de Guadalajara puede dar el campanazo, Julio César Chávez. Esperemos que sí, esperemos que sí, fíjate que ya vimos pelear a este puertorriqueño, es un peleador que pega, que pega fuerte, es un poco parado, pero creo que el de Guadalajara, el mexicano, tiene, tiene con qué, tiene con qué dar la sorpresa. Aquí está pistoneando con la mano izquierda llevando las cosas con calma Alejandro Elzoma Rodríguez, cuidado, ya se lleva ahí la primera combinación, tiene poder este Chelo González, un récord muy, muy respetable, 21 victorias, 0 derrotas, 16 de sus triunfos han sido por la vía del nocaut, tú conoces bien a Elzoma Rodríguez, es de Guadalajara, la ciudad que justamente te ha abierto sus brazos, Marco Barrera. Sin duda alguna, un saludo a todo Guadalajara, una gran afición, aparte, grandes amigos por allá, fíjate que Elzoma Rodríguez tiene con qué, es un peleador que tiene más experiencia para poder hacer, pero también hay que recordar que el Chelo González lo hemos visto, es un peleador que empieza tranquilo, empieza con la mano izquierda, pero le gusta tirar su mano derecha por encima del jab de todos los peleadores y es donde, pues por ahí se le han ido las peleas. Aquí viene llevando las cosas con calma todavía el Chelo González con juego de cintura, intenta aproximarse Elzoma Rodríguez, este sí ha sido el típico round de estudio de uno y otro lado, la basón llevando las cosas con calma ambos peleadores. Para mí, Rodolfo, que esta tiene cara de que va a ser buena pelea, lo que pasa es que no arrancan todavía, están lejos el uno del otro, se van con cuidado y bueno, será cuando ellos decidan. Y mañana, recuerden, 5 de la tarde, por supuesto, el Super Bowl no se lo puede perder a través de la señal de Azteca, 7, 5 de la tarde, los mejores especialistas para todos ustedes, 49 de San Francisco contra Cuervos de Baltimore, ahí estarán, por supuesto, Inés Sainz, Enrique Garay, el coach Castillo, también estará, por supuesto, Juan Carlos Vázquez, termina el primero aquí en Puerto Rico. Aquí están aquí en la esquina, señores, el J.O.C., el Chelo González. Y caemos inmediato a la marca, la marca es de Marco Barrera. Fue un round de estudio, ahí vimos cómo el Chelo González se la lleva con muchísima precaución, sabe que tiene la onza, la puede cancabella de cualquier momento, tirando su mano derecha por encima del jab. Soma Rodríguez va para adelante sin mover la cintura, eso sí va muy franco, tirando golpes largos, habría que meterle un poco más de cintura para los cañonazos que tira Chelo González. Definitivo, son a la campana, ya lo saben, la única, la más importante, la esterarista, la tarjeta de Don Amalama, la malamita. 10 puntos para el Chelo González, 10 puntos para el Soma Rodríguez, no se tocaron en el primer. Intenta otra vez, los lancetazos que lanza este chico González, el Chelo, lo hace con la intención también de abrir el camino, educadito el mexicano, mantiene su guardia, persiguiéndolo ligeramente, tomando el eje de ataque justamente en el centro del cuadrilátero, intenta, intenta abrir, pero necesita recortarle las piernas al puertorriqueño y necesita entonces pararlo de alguna otra forma y empezar a recortar ese camino, Julio. Fíjate, fíjate, Carlitos, que el puertorriqueño ya lo he visto pelear y la verdad no me impresiona, lleva un récord, lleva un récord impresionante, pero sus golpes son muy, muy toscos, no tienen un estilo definido, creo que el mexicano del Soma Rodríguez, si se pone bien las pilas, creo que tiene chance de salir con la victoria. Fíjate que tienes toda la razón, Julio, cuando abre justamente con los ganchos, hace eso, queda tan abierto que por el medio puede atacar y el Soma necesita estudiarlo bien, termina por meterle ganchos, señores, la derecha terminó entrando justamente en la zona que impacta el vaso, los ganchos de derecha también funcionan, el vaso es un irrigador sanguíneo que también expulsa algo de sangre y se detiene y si siente el espasmo, seguramente también lo sentirá el cuerpo del boxeador, termina por atacar el chelo, lanzó el 1-2, izquierda y derecha y la derecha entró Marco. Desde que Soma Rodríguez lo dices muy bien, debe de cerrar el cuadrilátero, no seguirlo, debe dar el paso para donde camina para poderlo cerrar con esos volados, por lo que es el chelo González que está como que esperando tirar esa mano derecha por encima de él, no cambia mucho, no tiene mucha variante, nada más tiene ese 1-2, tira tanto la derecha arriba como abajo. El que tiene el gasto es justamente el chelo González, el puertorriqueño, el de calzoncillo púrpura, que está haciendo, camina en todo el cuadrilátero, vean como anunció un óper, señores, el óper no es un golpe largo, es un golpe largo, y la derecha como la tira también, la derecha es bien defectuosa. Definitivo, Lama. Aparecen los primeros problemas para Alejandro Rodríguez, el mexicano, porque lo va a buscar y no lo encuentra, y no lo encuentra porque es muy rígido en sus movimientos. Porque no tira gol, Lama, por eso también. Entonces, le da una ventaja al de Puerto Rico, al chelo González, que comienza a contragolpear y lo hace con relativo éxito. Fíjate, decía un hombre muy importante, ¡entra, señores! Ahí está lo que tiene que hacer, atacó fintando, no fue ni siquiera a la derecha, metió un zurdazo y terminó por tambalear al chelo González. Es lo que tiene que hacer, decía Andy Fuch, algo muy importante para este tipo de boxeadores con relones. Dice, los golpes rectos es la mejor trayectoria para acabarlos y son rectos abajo, es decir, alcanzarlos pegándole ahí, Julio. Con los curvos también, con los curvos también, Carlitos, porque, fíjate, cuando tira el jaz, eso no es la campana, pero aún te lo decimos. Volvemos, señores, en la casa del boxeo. Vamos al tercer capítulo, la visión del gran campeón llega con su magia, adelante, campeón. Bueno, creo que el mexicano está yendo sobre él, pero a veces se dan muchos golpes, pero ahorita ahí vamos a la repetición. Mira, ahí lo tiene esa derecha. Fíjate, cómo está mal parado el puertorriqueño, no sabe pararse bien porque su gancho va sin fuerza, ya que no está bien parado, pero ahí el puertorriqueño lo agarra muy bien con esa izquierda y la derecha le llega muy bien al mentón. Pero, bueno, ya no pasamos la repetición donde se estaba cayendo el puertorriqueño. Lo ves intermitente en su boxeo a este chico de Puerto Rico que sin embargo tiene una pegada muy irrespetable. Sí, eso es lo que tiene, Rolfe, eso es lo que tiene. Tiene una pegada, pero tiene un estilo, la verdad, que a mí en lo particular no me gusta. Llegó la campana y la evaluación del round llega con la tarjeta del Amazon. 10 puntos para el Chelo González, 9 puntos para el Zobar Rodríguez. Nos vamos al tercero con toda la expectativa que provoca la pelea. Aquí está tratando de tener mayor movilidad. Cuidado, conectaron con la mano derecha al de Guadalajara. Acusó recibo del impacto, sin embargo, trata de ir hacia adelante y el puertorriqueño se siente cómodo con el boxeo a la media y larga distancia. Debe de ser más incisivo el Soma Rodríguez para recortar el camino, recortar distancia y llevarlo contra las hojas. Ahí es donde puede aprovechar el de Guadalajara, Julio César Chávez. Tiene que aprovechar, tiene que aprovechar, Rodolfo, porque estamos en Puerto Rico y en Puerto Rico tú sabes que las peleas se ganan por no caos porque por decisión es muy difícil. Muy, muy, pero muy complicado, por supuesto, tal y como lo comentas, Julio César. Aprovecho para invitarlos mañana a Cinema Estelar, Will Smith, en Hancock, 9 de la noche, por supuesto, en Azteca 7, Marco Barrera. Está muy bien, el Soma de repente lo hace muy bien, el Soma Rodríguez como que agarra, lo empieza a encerrar, no mueve la cintura para poder tener combinaciones, un Chelo González que el cual lo está esperando para tirarle ese recto de derecha abajo y también lo tira por arriba por encima de la mano izquierda del Chelo. Está marcando ahí con la mano izquierda el de Puerto Rico. Más saludos, por supuesto, a todos los curiosos en Twitteros, Gerardo Castelo, a Cobos de Córdoba, Veracruz, que saluda a sus hermanos a Brani y el Chus, Alex Islas de Ensenada, Tierra Muy Boxística, Familia García Montalvo de Cuernavaca, Mauro Arevalo de Saltillo, Jorge Puente y también a Lorena Aro de Mexicali, a todos ellos un saludo fuerte y gracias por estar en comunicación constante con todo este equipo de Box Azteca 7, el lavazón en la pelea es intermitente. Sí, cuando ataca el Soma Rodríguez, el mexicano, le falta continuidad en mi opinión, es decir, cuando le va bien, le va mal porque llega, pega bien pero no sabe que sigue, se queda expuesto. Ahí logró conectar de manera contundente el Chelo González y otra vez la mano derecha llegando a destino final, empieza a perder confianza, el peleador mexicano tiene una inflamación ya importante en el pómulo izquierdo, Marco Barrera. Y eso es, fíjate que ha sido la mano derecha que le ha tirado por encima de su jab, ahí se la vemos que se la tira también al brazo, se la tira al abdomen, es un trabajo que está haciendo el Chelo González, lo único que le salva porque en verdad le falta tener más variedad de golpes, más combinaciones, poderlo cerrar y hacer respetar ese récord que tiene impresionante de 21-16. El panorama se torna complicado para el Soma Rodríguez, el peleador de Guadalajara a Jalisco, aquí empieza a tomar la manija de la contienda el local, el Chelo González, aunque ahí hace el intento el Soma, se le está jugando, llega la campana, se fueron tres en Puerto Rico. Y ahora estamos de vuelta en esa esquina justamente del Soma, escuchemos. Dame. Pues señores, a lo que venga porque ni siquiera una instrucción recibió. Ay, caray, qué pena, cuando hay una oportunidad de título como esa, aunque sea latino, es la forma de caminar, de avanzar. Vamos a la marca, la marca es de Marco Barrera. Pues sí, definitivamente, hay que alentarlo, aunque sea, para poderle dar esos ánimos. Yo creo que aquí en estos dos peleadores no se han encontrado los estilos, no se han podido identificar para poder una gran pelea. Difícil por parte de Chelo González, el cual va para atrás de una forma muy difícil y un Soma Rodríguez que no lo puede agarrar. Señores, solo la capara, la única, la imperdonable, sí, la que todo boxeador sigue esa tarjeta del Don Lamar, la mala mitad. 10 puntos para José González en Chelo, 9 puntos para el Soma Rodríguez, la pelea es más dura, más pesada, más sacrificada para el mexicano. A ver si puede cambiar algo, está pagando muy alto el precio. Es importante que te animen, Julio, que te digan algo, que te busquen de alguna u otra forma algo para animarte y no le dijeron absolutamente nada. Pues no, Carlitos, pues no tenía nada que decirle a Carlitos. Fíjate, Carlitos, que veo a un Soma Rodríguez, la verdad, muy limitado. El puertorriqueño también, la verdad, el puertorriqueño lo único que tiene es la pegada, pero también muy limitado. Creo que el mexicano si le pusiera un poquito más de empeño, con un golpe de suerte, podría cambiar, podría cambiar el rumbo de la pelea, Carlitos. Sí, fíjate que lo intentó por algún momento, metió un gancho de izquierda e hizo daño, pero después no ha pasado más. Deporte Caliente, señores, los invitamos a que nos sigan todo el equipo de Boxa Azteca, de lunes a viernes a las 13.30, el Deporte Caliente de la Azteca 7. Vean nada más, el lunes, la marca de Marco, los martes, su servilleta con de campana a campana, los miércoles, la tarjeta de Dolama, los jueves, Rodolfo Vargas está ahí presente. Bueno, todo el equipo, ahí lo tenemos a través de Boxa Azteca 7 para agarrarlo, pero no logra penetrar, deja la cara incluso arriba y terminan por rematarlo y vuelve con la combinación. Ya sabe también González que cuando va hacia abajo lo cancha con la derecha y si es arriba lo vuelve a meter con la izquierda, Marco. González está nada más esperando, le tira uno, le vuelve a tirar otro ya, lo remata con la mano derecha. Ahí metió un opercito que fue algo diferente que ha hecho, pero es un peleador muy sistemático, lleva siempre la misma línea, le falta variación para la fuerte pegada que tiene, tirarle combinaciones y se vería mejor un Rodríguez que si moviera más la cintura, hiciera pasos laterales, le tiraría golpecitos aunque no fueran duros para empezar a poder, así como lo está haciendo se vería diferente. Sí, y atacó por el medio y le hizo bastante bien la mano. Fuera de ese 1-2 que acabamos de ver, creo que hay un déficit de confianza en el boxeador mexicano a esta altura de la pelea. Es muy, muy larga todavía, es mucho lo que queda y él está sobreviviendo. Y termina por meter gancho justamente de izquierda, pero con poca confianza como bien dice Eduardo. Al momento de atacar no le va todavía con toda la potencia como tenía que hacerlo Julio. Fíjate Carlitos, me da la impresión que si el mexicano tirara un poquito más de golpes, pondría en aprientos al puertorriqueño. Así es. Estoy escuchando que se decida porque si el mexicano no tira golpes, el puertorriqueño no agarra muy bien. Termina por entrar a la izquierda, señores. Vaya momento, complicado para el Soma. Veíamos que había tiro, pero terminó por meterse ahora justamente González. El changoto empieza a meter, empieza a aplicar potencia y eso puede hacerle daño al mexicano. Últimos 10 segundos anunciados, ataca el Soma que se queda en terreno cortito. Ahí termina por recibirlo con izquierda. Está buscando la derecha, terminan por amarrarse. Va a sonar la campana en cualquier momento a través de Boxa Azteca 7, la casa del boxeo. Continuamos aquí en Puerto Rico las indicaciones justamente para el Soma Rodríguez. Ya está cortado, ¿eh? Pues son muy pocas. Sorpréndenos con tu magia, campeón. Fíjate que rando y tira ahí lo agarran al mexicano con esa derecha que por un poquito se va a la lona. Creo que definitivamente estoy viendo dos peleadores con todo respeto. Dilo, 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 Julio. La verdad, mira, ahí lo agarran con esa derecha muy bien el puertorriqueño y el mexicano, pero creo que veo a dos peleadores sin un futuro muy alegador para un campeonato del mundo, la verdad. Sin mucha técnica. Falta ambición, ¿no? La verdad, sí. Bueno, suena la campana y la tarjeta que dicta es la de Dolama. Adelante, Eduardo. 10 puntos para el Chelo González, 9 puntos para el Soma Rodríguez. A ver qué hizo la esquina, vamos a ver si podemos ver a un Soma con un poquito más de entusiasmo para ponerle algo, algo a la pelea que lo haga soñar con un futuro inmediato mejor. Sí, exactamente. El entusiasmo, la entrega, la voluntad es lo que hace falta en este Soma Rodríguez. Le ha dejado la manija totalmente de la contienda aquí al peleador puertorriqueño. Lo alcanza con estar ya lastimado del rostro de manera importante el Soma Rodríguez con la guardia bien ceñida. Va hacia adelante el Chelo González. Se ve desmoralizado aquí. El Soma Rodríguez baja la guardia de manera peligrosa. Desmaya esta y aprovecha aquí el Chelo González para apretar otra vez al rostro del Soma Rodríguez ya reflejando las huellas de la batalla en un rostro muy castigado Julio César Chávez. Así es Rodolfo y creo que el mexicano debe decir viva México ya que le pueden parar la pelea porque la verdad no está tirando golpes y el puertorriqueño está atacándolo, acosándolo y puede acabar la pelea con cualquier ratito. Y se ve muy tibio el Soma Rodríguez ya a esta altura de la contienda en el quinto capítulo y viene hacia adelante el Chelo González lo va midiendo, lo va cazando como aquel que va tras su presa y otra vez cerrando la distancia ahora el que va hacia adelante buscando al adversario es el Chelo González otra vez castigando de manera importante ahí tambalón a la derecha brutal pone tierra de por medio el Soma sonriendo pero ahí metió a la derecha pero la sonrisa me parece que refleja más el nerviosismo que lo que sucede en la contienda donde domina a placer el Chelo González Marco Barrera Soma Rodríguez ya se echó para atrás la verdad está muy golpeado ya sintió la pegada del Chelo González en el cual ya se empezó a animar ahí lo empieza a agarrar nuevamente lo quiere meter a las cuerdas le ha tirado escañonazos a esas derechas que es lo que más fuerte tiene el Chelo González en el cual pues está encima de él ya un Soma Rodríguez que se está echando para atrás a pesar de que pues la esquina no le dice que vaya para adelante ni dará ninguna indicación con la guardia totalmente desmayada el Soma Rodríguez y el Chelo va buscando la mano que pueda ser definitiva ya en el cierre de este quinto episodio ahí en el abrazo al Amazon es el round en el que más se han pegado la pelea ha sido durísima por un par de minutos pero de todas maneras hay que subrayar el Soma Rodríguez ha perdido la brújula está perdido en la pelea se monta en la motocicleta el Soma y se lleva tremenda derecha busca el abrazo inmediatamente pero la combinación fue brutal y estalló en el rostro del Soma Rodríguez y otra vez alcanzan a conectarle se terminaron cinco este de pesadilla aquí en Puerto Rico para el de Guadalajara ya no va a salir ya no va a salir ya no quiere salir señores ya no quiere salir termina por decir que está lastimado y seguramente eso sucederá más adelante así que vámonos con la marca la marca es de Marco Barrera vemos como el Soma Rodríguez se va para atrás esos cañonosos derechazos que se les estuvo marcando desde el principio de la carrera y también es un par de manos izquierdas en el cual pues hicieron mella ya en lo que es un Soma Rodríguez en el cual no tenía idea nuevamente esa mano derecha pesada ese sistemático no lo pudo captar muy bien el Soma Rodríguez tiraba nada más uno, dos, tres y pues no tenía más variedad de golpes pero pues qué podía hacer el Soma si en la esquina no le daban una indicación por dónde de poder agarrar un camino ahí lo vemos muy golpeado un Chelo González que se animó ojalá y que la esquina ahí pues si no hay indicaciones al menos pare la pelea porque pues en verdad no tendría caso que siguiera hay un sangrado profundo en la nariz le están tocando justamente el área del tabique yo entiendo que la esquina no hace nada la verdad es que soy el primero en demandarla la sangre no se la pueden parar pero sabes que también Julio si vas caminando hacia atrás levanta las manos tápate el rostro esto es importantísimo es elemental del boxeador o como dice como decimos viva México pero pues ya paró la pelea ahí está señores perosamente se la paran al mexicano ahí está la victoria ya de José Antonio del Chelo González 22 peleas ganadas las 17 bueno terminan por ser una esta al menos por detención técnica que se vuelve nocautlama bueno hicieron un último round que salvó la pelea hubiera sido medianita baja y sin embargo disfrutamos los últimos 3 minutos de un roce salvaje entre los dos donde se pegaron generosamente y bueno no faltaba mucho más para sellar el destino del mexicano el Soma Rodríguez y así sucedió definitivo ahí lo tenemos justamente le están secando ese sangrado terrible tratando de parar una fuente roja que tiene justamente en la nariz que pena caray es importantísimo a los entrenadores mexicanos fundamentos de boxeo que si es valiente que si no esto puede ser lo de menos pero siempre las manos arriba cubrir su salud proteger su integridad él va saliendo queriendo boxear pero penosamente vean donde tiene la guardia y de repente levanta la cabeza y se lleva uno de los peores impactos vean nada más aquí y las manos las tenía abajo Julio si Galento nunca subió ahí lo agarra con ese derechazo muy bien nunca subió las manos iba corriendo para atrás como tú lo acabas de decir ya lastimado pero con la guardia abajo Marco juntamos las marcas la marca de Marco la marca del campeón y la tarjeta de Don Lama se ve nuevamente como Rodríguez ya nada más estaba cachando ya veía por dónde le estaba andando no sentía lo duro si no lo tupido ahí también vimos como este peleador puertorriqueño se estaba engañando empezó a agarrar ahí ya lo que era el camino para esta pelea y pues bueno se vio el final de esta pelea fíjate Carlitos que aún ganando puertorriqueño no le veo futuro la verdad no me gusta no me gusta para que el peleador de manera extraña pues escuchamos a Jimmy Lennon Jr. el ganador por noca técnico el indicto José Chelo González Lama si efectivamente disfrutamos de los últimos instantes de esta pelea un paso adelante para el de Puerto Rico lo seguiremos viendo sin duda y habrá que especular con relación a un futuro que es posible pero que tiene que mejorar en su concepción como lo indica Chávez yo estoy de acuerdo hay que ser un poquito mejor que lo que fue esta noche para pertenecer a la elite gran cobertura agradecemos a Cristian Martinoli también México-Jamaica el Super Tazón el 47 toda esta gran cobertura y por supuesto que México gane ¿no? por ir a partir claro Carlitos claro ahí viene Juan Malópez ahí viene bueno señores aparece ya Juan Malópez hay un sin interrogación grandotote tan grande como el Super Tomo de Nueva Orleans ¿qué va a pasar con Juan Malópez después de haber perdido en dos ocasiones por rocao contra Blan del Silisalino castigado abrió la boca se fue contra su propio organismo que tiene sede en Puerto Rico como la OMB habló del refe dijo que las apuestas muchas cosas vino el arrepentimiento la resiliencia y después la reconstrucción de él mismo está de vuelta a la mar hace una semana que todo el mundo quiere que le digamos cómo está Juan Malópez para eso es la pelea señores lo vamos a ver esta noche tiene 29 años de edad a los 29 Wilfredo Gómez el mejor que ha dado Puerto Rico peleaba en este escenario perdía con el panameño Alfredo Lein y era el final de su carrera estaba acabado Tito Trinidad a los 29 le ganaba también en este escenario a Sin Cherifi por knockout de cuatro rounds y se retiraba dos años del boxeo para después regresar y Carlos Ortiz a los 29 otro puertorriqueño grande era campeón ligero y le ganaba a Ismael Laguna en una de sus grandes victorias a los 29 era imbatible aunque también nos hemos dado una cosa muy importante en este analizar las cosas Puerto Rico sigue creyendo mucho en el Julio Marco en Juan Malópez cree en la gente lo quiere es un ídolo allá sí aparte es un buen peleador es un buen peleador desafortunadamente las dos peleas con el City Salido pues los estilos se han acoplado muy bien y eso le ha beneficio mucho al City Salido le beneficio mucho al City Marcos yo te quiero te escucho yo te que sí Juan Malópez la verdad es muy querido aquí en Puerto Rico la gente lo sigue muchísimo hay una incógnita ahorita qué es lo que va a suceder vamos a ver qué puede tener a Dimar Silva o qué no puede tener lo que vamos a ver es si carece de algo o está en el mismo nivel Juan Malópez bueno señores nos vamos a un flashback y a recordar lo que sucede con Juan Malópez cómo es que empezó ese gran camino cuando era campeón del mundo mucho tiempo atrás pero justamente el 23 de enero del 2010 acabó con Steven Luébano y tenía el título del MV en la categoría de los plumas vean además un Luébano que realmente pegaba a poco este chico de Texas y terminaban por aplastarlo de una manera importante era Juan Malópez escuchamos ya la presentación de Jim Lennon Jr. sancionada por la Comisión de Vox de Puerto Rico la Presidente Domis Delgado presentando a los jueces introducing our judges at ringside Nelson Vázquez César Ramos y José R. Torres and now introducing our referee in charge el referee Luis Pavón bien amigos este es la pelea estelar de la noche diez asaltos en beso Junior Ligero and now ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world en vivo desde Bayamón Puerto Rico it's showtime introducing to you first on my right fighting out of the blue corner wearing black trunks he weighed in at 127 pounds presentando en la esquina azul vestido en calzoncillo negro pesando 127 libras his record 18 wins three losses with nine wins coming by way of knockout con un record de 18 victorias y tres derrotas tiene nueve ganadas por la via del knockout de Sao Paulo Brasil aquí está Aldimar Silva Santos and his opponent across the ring fighting out of the red corner in this 10 round attraction wearing white trunks with black trim he weighed in at 128 pounds y su oponente en la esquina roja vestido en calzoncillo blanco pesando 128 libras currently ranked the WBO number five world contender his record stands at 31 wins two losses 28 wins coming by way of knockout tiene un sobresaliente record de 31 victorias y dos derrotas con 28 ganadas por la via del knockout clasificado número 5 OMB peso pluma ladies and gentlemen here is the former two-time two-weight division world champion aquí está el campeón mundial dos veces de Caguas Puerto Rico Juan Manuel Juan Mar López y la gente en Puerto Rico se le entrega y es a este hombre nosotros a través del Twitter le agradecemos a Leonel Rosales Eduardo Castellanos Filiberto Servín a Nando Zona Víctor León Jesús Márquez Marlene Vidaña Ricardo González Cintia Gama todos ellos pendientes de Boxa Azteca y de Telamar y Julio Carlitos quiero mandar un saludo al gobernador Mario López Valdés la verdad porque porque le están un gran realce al deporte estatal y municipal ahí en Culiacán Sinaloa y aparte nos está apoyando mucho en el boxeo solo de Parmaloa que va a reparecer mi hijo Omar el día 23 de marzo en Culiacán Sinaloa bueno señores dama te escucho nueva división nuevo peso para Juan Manuel López ahora va en 128 libras invadiendo la división de los super plumas antes él era campeón de peso pluma etcétera vamos a ver también cómo le va con el nuevo tonelaje vamos a ver cómo le va esperemos esté al 100% 165 rounds de boxeo en sparring son demasiados se pese mucho se pese mucho Carlitos sí, 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 sí los impactos son fuertes se sienten también en el esparreo suena la campana señores vámonos de campana campana y de esquina a esquina un campeón nunca tira la toalla decate patrocinador oficial evita evita el exceso arrancó ya la contienda y tenemos aquí a Juan Manuel López vistiendo la pantaloneta en color blanco aquí está también los guantes de ese mismo color las zapatillas en color negro Aldimar Silva Santos el peleador brasileño vistiendo la pantaloneta en color negro los dedos son en rojo y observamos pues en la mirada incluso ese signo de interrogación también en Juan Manuel López yo creo que él mismo no sabe en las condiciones en las que está no llega con esa seguridad con esa confianza con la que siempre lo vimos subir a un cuadrátero esta noche servirá para disipar muchas dudas Julio César Chávez fíjate Rolfo que acabas de decir una cosa muy muy cierta no si te acuerdas bien tú cuando peleó con el Ciri salido como salió de fanfarrón y ahorita salió más tranquilo más relajado pensando que va a pasar en la pelea vamos a ver y la soberbia ha quedado de lado ese momento justamente de ponerse a trabajar lo ha hecho Juan Manuel López y vamos a ver lo que puede representar como adversario este Aldimar Silva Santos estamos en el primer capítulo aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón en Puerto Rico es cierto es un peleador muy querido un peleador que mostró siempre mucha contundencia aunque antes de enfrentar esas dos derrotas ante el Ciri salido también en Nueva York tuvo muchos problemas en la parte final de la contienda ante el africano Matagua supo salir adelante aguantó y se llevó la victoria pero es un peleador que siempre sale a ganar o morir vamos a ver si la circunstancia en ese sentido ha cambiado para él Marco Barrera claro que sí fíjate que ahí es donde él se debe dar cuenta de que está hecho ahí está empezando muy tranquilo empieza con esa mano izquierda remata con la derecha está pensativo no sabe qué es lo que va a pasar vemos este peleador brasileño que el cual sale por piernas pero hay más la incógnita es la que pues está preguntando el mismo Juanma López y tiene la misma las mismas ganas el mismo hambre y la misma ambición que tenía antes de esas dolorosas derrotas así es el panorama se estará aclarando conforme pasen los minutos en esta contienda en la Amazon yo veo un problema aquí Rodolfo Aldimar Silva está caminando hacia atrás lo que necesitamos es que le dé un poquito de pelea que vaya hacia adelante para exigirlo a Juanma es muy temprano la pelea ya se vamos a esperar pero así no así no podemos ver a Juanma y le recordamos mañana 5 de la tarde el Super Bowl 47 por supuesto aquí en la pantalla de Azteca 7 imperdible no se lo puede usted perder ahí estarán todos nuestros compañeros Enrique Garay el coach Castillo Juan Carlos Vázquez y por supuesto Inés Sainz se fue el primero aquí en Bayamón Puerto Rico continuamos en la casa del boxeo señores estamos de vuelta así escuchamos la esquina de Juanma López tranquilo tranquilo es lo que acabamos a percibir trata de hacer tu boxeo es lo que le piden a Juanma López suena el silbatazo y caemos a la marca la marca de Marco un rol muy tranquilo raro ver a Juanma López un rol muy pausado para él no se si lleno de pensamientos lleno de inseguridad pero él estaba acostumbrado desde que sonaba la campana salir y comerse al rival aquí lo vemos tranquilo esperó pausadamente y un brasileño que pues pasó inapercibido si definitivo termina el comentario de Marco Guerrera y caemos inmediato señores la única especializada la más importante del boxeo la tarjeta de Dona la maravilla 10 puntos para Juan Manuel López 9 puntos para Aldimar Silva este es Juanma López versión 2013 algo nunca visto intenta atacar sobre todo el lado izquierdo Juanma López si algo ha tenido es que su boxeo siempre fue muy abierto intenso y poderoso poco a poco con los años seguramente ha aprendido más a defender a tratar de que no le peguen en la barbilla porque es el punto débil sabe que el cristal que tiene ahí cuando lo tocan lo sacuden termina por romperse Julio fíjate fíjate Galitos pero aún así fíjate Galitos lo veo un poco mejor que en la pelea con el ciri salido lo veo un poquito más suelto un poquito más rápido se puede decir con el ciri salido lo miraba muy tosco muy fuerte y aquí lo veo un poquito más relajado y preocupado también porque es el ciri salido este es Aldimar Silva es cierto bueno también sí la clase de boxeador que tiene que estar boxeando hacia atrás lo hace tener esa confianza vean nada más ahora Aldimar termina por disparar de manera lateral quería tomarlo cascarlo con la izquierda termina por no hacerlo y un Juanma López es cierto más estudioso pero con ciertas equivocaciones al caminar dispara y se abre y lanza casi la cara de frente Marco un Juanma López que estaba acostumbrado y que todo le valía su resistencia su golpeo pero pues el ciri le demostró que no tiene muchísimo aguante y ahí lo estamos viendo con muchísimas precauciones la guardia bien arriba fallando esos golpes si te das cuenta tiró muy bien abajo pero se quedó en el aire ese gancho de izquierda ese gancho de derecha que quiso lanzar pero pues ahí ahí sigue metiendo y como que yendo de pensamientos todavía este experimento que estamos viendo el regreso de un noqueador noqueado habla mucho de lo que veremos en el año porque tiene que regresar Manipaqueado también y lo tendremos a través de Boxa CK7 y eso significará mucho ver cómo está qué percibió qué temores tiene si ya se olvidó de ese momento todo eso tiene que soltarse un poco Juanma López espero que suceda en los próximos minutos lo veo como dentro de un corsé fíjate Sarke ataca y tira dos golpes la derecha y la izquierda no tira combinaciones definitivo es izquierda y derecha como se lo está llevando la cosa es que empieza a abrir y salga la creatividad empezar a pegar abajo empezar a recortar el camino vean lo que hace Aldimar él lanza lo que tiene ha sido poco es cierto pero trata de poner a prueba ligeramente a un Juanma López que se ve ligeramente pesado es cierto aunque no tanto como yo esperaba en la categoría superpluma termina por atacar lanzó ahora sí muy bien termina por meter la izquierda y pone en predicamento Aldimar va a sonar la campana en cualquier momento necesitamos que Aldimar se meta hasta el trabajo intentaba hacerlo Julio te escucho siguiente Carlitos que veo un Juanma López igual que siempre como te diré siguiente Carlitos que como que se queda a veces fuera de distancia cuando tiran los golpes y a veces no sé me da la impresión de que de que tiene miedo todavía puede ser así volvemos en la casa del boxeo estamos ya de regreso aquí en Puerto Rico ilumínanos con tu magia campeón venga Julio fíjate Rodolfo que veo un Juanma López un poco inseguro todavía tal vez Rodolfo porque tenía un año sin pelear casi 11 meses sin pelear y creo que entre más pasen los rounds se va a ir soltando poco a poco aunque lo sigo viendo con la guardia un poco desvariante le siguen en particular no me pasó pero siempre queda 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 esa como queda ciscado queda con el temor con el temor con ese miedo perfectamente llega la campana y Eduardo Oresto el Amazon del Soto mejor conocido como Don Lama nos presenta su tarjeta adelante Lama sí señor 10 puntos para Juanma López 9 puntos para Aldimar Silva hay más Juanma López dentro de esos 60 kilos de su humanidad tiene que haber más lo queremos ver vamos estamos ya en ese tercer capítulo trata de recordar distancia Juanma López hay guardias encontradas el surdo es el de Puerto Rico el diestro el brasileño el que viste la pantaloneta en color negro intenta soltar tomar confianza Juanma López no se precipita hasta el momento va subiendo de tonalidad es cierto la contienda pero también se han llevado algunos golpes importantes Juanma López la intervención del tercero sobre la superficie Luis Papón ahí presente muy atento vuelve a pistonear con la mano derecha Juanma López pero todavía todavía sin meter el acelerador a fondo bien soltó ahora sí la mano izquierda Julio César Chávez sí fíjate Rodolfo que veo Juanma López que parece que no trabajó el quebrar la cintura lo sigo viendo estático le entran mucho los golpes muy parado peleando como siempre ha peleado no nos ha dado un cambio después de la derrota de la cocción y salido yo esperaba ver a Juanma López quebrando la cintura más rápido pero no lo sigo viendo igual y se queda estático y de pronto se convierte en un blanco fijo cuando conecta ahí de manera importante bien metido la combinación ahora a la región blanda acusó recibe del impacto y lo lleva contra las hojas ahí se va a rasgar el peleador brasileño fue una buena combinación pero no llega no llega después de manera contundente y bien plantado el peleador borinqueño se perdió por un instante esa esa estática esa estética que tenía el peleador de la isla del encanto Marco Barrera ahí vimos la diferencia ya no lo vimos que en cuanto lo tocó se fuera encima de él fue con mucha precaución sentía que lo tocaba el peleador brasileño ahí se da con un pequeño cabezazo pero pues ya los tenía acostumbrados a que en cuanto apenas lo tocaba se lanzaba encima de él se los sacaba los devoraba ahí como que tomó muchísima pausa y no lo quiso terminar precaución llamaría yo Marco porque en muchas oportunidades bueno le pasó con el CID y lo conectaba de manera violenta y es cuando el CID se le lanzaba y también lo puso fuera de combate así que llevando las cuatro son calma bien conectando ahora el peleador brasileño aquí está Juanma López con cierta calma en estos momentos de la contienda más saludos para los curiosos tuiteros Juan Gómez de Rojo Gómez Quintana Ro Víctor León de Mexical y Víctor Huerta saludos de Víctor desde Veracruz su hijo Jesús Márquez a todos ustedes gracias por estar en comunicación con nosotros va a llegar la campana se fueron tres capítulos aquí en la casa de Rojo el Sierra viene conectando Juan Manuel López que se vaya con todo le están diciendo todo el portuñol empieza a salir caemos a la marca a la marca de Marco Aldimar Silva se fue ya para atrás ahí vimos un Juanma López como lo queríamos ver rematando a la mano izquierda lo lanzó para atrás pero lo vimos muy tranquilo acostumbrados a que en cuanto tocaba al rival se iba encima de él pero como que no tiene esa seguridad en sí mismo como que piensa que un peleador que es verdad también un peleador tocado es más peligroso ahí entonces tomó las precauciones lo podemos ver ya no hubo un golpe más que tuviera en peligro a este peleador puertorriqueño Aldimar sin en cambio hubo más abrazos hubo más caloneos pero ya no vimos en acción a un Juanma López que era explosivo en esos momentos yo coincido en algo que dijo Julio César Chávez también tiene el síndrome de la distancia no vuelve a tomar esa distancia no agarre la distancia trata de meterse y vuelve a encimarse él solo se pega él solo se pega exacto solo la campana la única la más importante la especializada la que todos quieren la tarjeta de Don Amar la mala mitad 10 puntos para Juan Manuel López 9 puntos para Aldimar Silva un poquito mejor Juanma López pero dije un poquito muy poco no olvidar señores que fue un gran campeón del boxeo ojalá que pueda continuar mejorando en los próximos minutos si definitivo él necesita empezar a hacer eso en la categoría de los super plumas señores está fácil la cosa aunque ligeramente más abierta que en la categoría de los plumas super plumas es una cosa y ahí se encuentra le va a dar una lista interesante Yurorkis Gamboa Tahashi Uchiyama Juan Carlos Salgado Argeniz Méndez Simpo Taiwe Juan Carlos Burgues Vicente Escobedo bueno ahí más o menos de no ser por la boa una situación complicada atacó señores con derecha entró Juanma López sigue manteniendo el poder que empieza a irse con todo hacia adelante Aldimar Silva tuvo que disparar moverse para salir de ese tremendo predicamento que se llama el puertorriqueño Juanma López quiero invitarlos a que el próximo domingo sí el 17 de febrero disfruten del estreno platinum de la película Fuerza G aquí en Azteca 7 Telamar ahí comienzan a verse pinceladas de lo que fue el gran Juanma López se sigue mejorando en la pelea sabes que me parece Cesar que se le apagó la llama que tiene que tener siempre encendida un gran campeón del boxeo ojalá que me calle la boca y que Juanma siga mejorando lo necesitamos fíjate fíjate Carlitos yo voy a decir una cosa yo le veo que no tiene la visión no sabe pararse cuando los pone mal se abalanza mucho se pega mucho no agarra su distancia no tiene la visión para ver le voy a pegar un gancho y le voy a pegar el cruzado derecha sino que él solo se pega sí la paciencia de un campeón es lo que necesita pero aún así lo veo dominante eso sí la pegada nunca 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 esa se podrá acabar todo pero menos la pegada y fíjate que hay alguien que apuesta siempre por eso y es Marco Barrera te escucho Marco sí claro que sí el que tiene la onza la puede cambiar en cualquier momento estamos viendo a Juanma López en el cual lo prendió con ese gancho de izquierda arriba pero vivamente fíjate lo que vi diferente en él no le quiso arrancar la cabeza al contrario se lo cambió con golpeo abajo cuando lo tuvo ahí en las cuerdas y ahí va encima de él apostándole también tirándole adelante pero sí apostando a tirar abajo sí fíjate que eso que dice Marquez era importante yo creo que también Juanma López sabe que necesita cuadrilátero necesita ring él igual se iría a fondo y a todo mira nada más aquí ocupó mejor distancia terminó por apretar el brasileño pero sigue atacando deja ligeramente parada la barbilla y eso es un problema pero termina por atacar otra vez va buscando lona termina por hacerlo ataca abajo está buscando el gancho de izquierda poderoso también lo tiene vuelve encima el brasileño y después Juanma López trata de campañar el cuerpo suena el anuncio de los últimos 10 segundos Juanma López respira profundo pero está mandando golpes importantes está tratando de encerrar al brasileño y creo que ahora sí atrevo a decir que hay tiro como no en la casa del buceo aquí las instrucciones para Juanma López quiero que escasas mi Julio venga la magia que solo tiene el campeón adelante Julio fíjate que pues ya se soltó un poquito más mira ahí lo agarra con esa con esa izquierda muy bien Juanma López y lo remata muy bien abajo fíjate que ya lo veo más suelto a Juanma López pero lo veo a veces Rodolfo sin visión cuando los pone mal se pega mucho no agarra su distancia creo que cuando un peleador pone mal el otro peleador debe agarrar la distancia para verle liga o para verle la quejada para pegarle los golpes y a veces siento que no tiene la visión este Juanma López se avalancha mucho entonces se pega y todo su golpeo no lleva tanta fuerza no ha habido evolución en esa parte de su boxeo eso es definitivo tal y como lo apuntas Julio César Chávez llega a la campana la tarjeta que dicta es la de Lama Zon adelante Lama 10 puntos para Juanma López 9 puntos para el Dimara Silva el de Puerto Rico está haciendo un gran esfuerzo se empeña por ser el que fue consigue sus objetivos apenas a medias porque está pesado para mí a ver qué opinan mis compañeros Juanma dice que él no baja de 128 pero yo lo veo un poco pesado pues él dice que se queda en esta división ya de los superplumas abandonando la categoría en donde había hecho toda su carrera prácticamente se lanza ahí con furia adelante Julio yo estoy de acuerdo con la Amazon yo también si ves al brasileño se ve delgadito al lado de Juanma López sí exactamente no se ve y ahí se va en banda se ve mal por un instante Juanma López que trata de cerrarle el camino a este voluntarioso peleador brasileño que ha ofrecido poco en lo que se refiere al ataque pero bueno pues ahí está en el intento de dar cuenta Juanma López buscando el nocaut ya en este capítulo y yo les quiero invitar y recordar que el resumen del mejor básquetbol de Planeta es mañana a las 11 de la mañana en Ráfaga NBA por supuesto aquí en Azteca 7 Marco Barrera Aldimar Silva está saliendo mejor peleador de lo que en el papel estaba fíjate que le está muy bien la dificultad que le está dando es que tiene mucha movilidad estaba por piernas ahí ya lo empieza a querer meter en las cuerdas un Juanma López que lo quiere agarrar con esos cañonazos ahí lo agarra con 1-2 moviendo la cintura entrando muy franco ahí moviendo un poco la cintura nada más pero sí como que se está queriendo yer muy cuerpo al cuerpo al cuerpo pero se pega muchísimo a este peor brasileño ahí se queda estático en las hojas puede ser el momento para aprovechar de Juanma López bien con la mano izquierda y lo deposita en la lona ahí alcanzó a conectar justo en el botón y le aplica la cuenta el tercero sobre la superficie el señor Luis Pavón entró dibujadita esa mano izquierda a la mano sí indudable recalcó el brasileño el señor de Sanfer de Sanfer Promotions ahí lo tenemos en posiciones de Rineside bien ubicado y siguiendo así el conejo el conejo es el conejo le dicen así y ahí mira ya lo trae ya lo trae ya lo trae y ahí por poco llega la mano definitiva llega la campana salva salva milagrosamente el brasileño aquí en Puerto Rico señor y se vuelta a través de box hasta Casillas hasta el Borinquen en Puerto Rico ahí está Juanma López escuchamos bueno y caemos inmediato a la marca de marcos se recupera Juanma fíjate que ahí es lo que queríamos ver ahí de Juanma López como lo agarra ahí se ve la mera puntilla se va a la lona Aldimar Silva en el cual se levanta valientemente y un Juanma López que quiso ir encima de él no lo quiso dejar escapar pero la movilidad de Aldimar Silva se le dificultó poder firmar esto que ya está yendo muy bien está caminando como queríamos verlo caminar esas dudas que teníamos durante la pelea como que ya se están contestando poco a poquito ya se está soltando un poco más la potencia pues nunca va a cambiar esa onza la puede cambiar en cualquier momento el destino de la pelea lo mandó a la lona y ojalá que ya en los rounds que viene se siga soltando porque ya ese es el Juanma López que queríamos ver me gustó la combinación Julio lo que hizo es decir terminó por recibir hizo un movimiento lanzó izquierda derecha e izquierda y se fue para atrás volvió a lanzar a la izquierda y lo que hizo sí la pegada esa nunca se acaba pero lo que sí le falta a Carlitos y le sigo viendo es su visión su visión cuando les pone mal la visión periférica bueno señores ahí está sonó la campana la tarjeta de Don Amara va a la mitad 10 puntos para Juanma López 8 puntos para Aldimar Silva llegó la primera caída cuando comienza la segunda mitad de la pelea ustedes digan señores se va hasta el final o antes yo también creo que lo va a ir cachando poco a poco veo a Juan Manuel haciendo eso queriendo boxear en su estilo queriendo encerrar y buscar quedar más cerca de la víctima para volverse el victimario y terminar por pegarle fuerte y poderoso otra vez vea nada más como saca la derecha termina por recetarla en varias ocasiones meterla para confundir también al brasileño generando su propio espacio pero la izquierda todavía no la mete con toda la potencia que él sabe hemos visto knockouts fulminantes de Juanma López a favor de él y todavía no lo mete todavía ese golpe duro e impresionante te escucho Marco fíjate qué será que quiere ganar rounds la verdad le decían falta por la inactividad que tuvo ahí cuando lo tiene las cuerdas moviendo muy bien la cintura quitándose golpes tirando después los de él intentando practicar lo que hizo en el gimnasio más de 160 rounds que dice que boxeó si lo está practicando lo está haciendo lo está haciendo perfectamente bien y vean nada más ahora sí se la cambia un poco le mandó el gancho de derecha para sacarlo de esa zona es lo que me gusta de Juanma López está pensando más su boxeo yo le doy una oportunidad para que regrese en Super Pluma es cierto hay que acondicionarse también a la categoría no es fácil Julio no y después de tantos meses sin pelear candidos 11 meses sin pelear creo que pues a pesar de eso está dando muy buena pelea y termina por meter la cabeza justamente en el pecho entra un gancho también ahora de derecha de Aldimar Silva poco a poco se va metiendo la mara 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 Juanma ha sido muy precavido a lo largo de la pelea muy digo y su rayo es posible que se trate de un pequeño trauma que le dejó lo que le pasó dos veces con el Ciri salido es que no es fácil bueno vámonos a esas épocas de los 90's cuando cayó Julio con Frank López ¿qué sentiste Julio? no fue un knockout como el que recibió a él pero fue una caída fue una caída claro es una inseguridad se siente de la fregada pero pero no la verdad si es cierto queda uno como traumado en la segunda pelea me pasó lo mismo me andaba tomado otra vez con otra derecha pero un placer así es y vea nada más Silva sale valiente se sale de esa zona lo había arrinconado perfecto y ve a Juan Manuel dictando el punto mejor atacando justamente a larga distancia Marco Juanma López lo quiere arrinconar lo está haciendo muy bien fíjate que lo está arrinconando metiéndole a las cuerdas cerrándole los pasos ya caminándole con pasos lateral moviendo muy bien la cintura un Aldimar Silva que salió por piernas para que no quede ahí fíjate que creo que le dio confianza a la caída de Aldimar es decir verlo caer le significó tener esa esperanza de seguir dominando arriba del cuerdas pero vuelve entra al último una izquierda poderosa y sabrosa en la casa del boxeo ahora tienes que contragolpear con más de tres golpes ¿entendiste? ya tienes tú la velocidad él ya no la tiene ten confianza bueno pues ahí las instrucciones en español para el brasileño Aldimar ojalá que las haya entendido Julio sorpréndenos con tu magia campeón fíjate Rolfo lo que le decía estás peleando muy bien sí oye y el puertorriqueño mira como lo agarra muy bien Juan Manuel López ahí con esa izquierda muy bien tratando de acabar la pelea porque la pelea se le está haciendo larga Rolfo definitivamente bueno pues en la esquina del peleador brasileño no sé que están viendo pero realmente tiene una cuesta muy para arriba estás peleando bien dice bueno pues aquí está aprovechando hasta los últimos instantes del minuto de descanso Juan Manuel López llega ya a la campana y el veredicto de la tarjeta de Don Lama acompañándonos aquí en Boxas 37 10 puntos para Juan Manuel López 9 puntos para Aldimar Silva las cosas más o menos del mismo lado siempre a los largos de la pelea falta ver si es capaz de noquear ahora Juan Manuel López a esta altura de las cosas y este alboroto este Julio es por la llegada de Félix Tito Trinidad aquí a la arena oh sí hasta voltea Juan Manuel López sí o sea Navas faltó que se acercara ahí y lo saludara bueno todo el mundo le tiene gran reverencia gran admiración a Félix Tito Trinidad que se ha dado tiempo para ver aquí el regreso de Juan Manuel López trata de cerrarle el camino aquí Juan Manuel López trata también de poner tierra de por medio el peleador brasileño que está ya nada más ocupado en no recibir castigo y difícilmente tiene la capacidad de proponer algo ya a la altura de la contienda Marco Barreras parece que sí está más preocupado ahí pero también le está dando trabajo estos rounds que está ganando Juan Manuel López le está sirviendo muchísimo hay veces que cubrir más la ruta te ayuda más que un knockout fácil y ahí está demostrando que pues está aprendiendo está moviendo la cintura está aprendiendo a tener la calma de ya no poder cuando está encima de él y también aplaudir a todo este público que como quiere a Tito Trinidad coincido contigo totalmente Marco le conviene a Juan Manuel López haber pues llegado ya al capítulo número 7 en vez de haber sido una pelea corta pero queda también en evidencia cuando logra conectar bien con la mano izquierda otra vez el recto de izquierda estallando ahí en la punta de la barba del peleador brasileño quien escucha por segunda ocasión el conteo y va a continuar el brasileño vamos a ver si se lanza con todo aquí viene Juan Manuel López para tratar de buscar el knockout lo lleva contra las hojas soltando ahora sí toda la artillería pero vuelve a tomar un espacio también de calma no se arroja de manera alocada a buscar el knockout la Amazon lo está diciendo a la perfección Rodolfo yo lo veo mesurado en todo momento aún cuando parece que el knockout a su favor está cerca el negocio del brasileño por su parte es resistir resistir todo lo que pueda todavía le quedan 40 segundos a este capítulo el número 7 segunda oportunidad que visita la lona el peleador brasileño y no mete el acelerador a fondo Juanma López ahora sí lo lleva contra las hojas alcanza a dar respuesta ahí el peleador brasileño se lanza ahora sí izquierdas y derechas volando por todos lados y le meten las manos a Juanma le metieron las manos un recordatorio de lo que de lo que fue el cine salido el cine salido Rolfo exactamente cuando venía el dominio abrumador de Juanma López aparecía el contrarrepe es que se abre mucho se abre mucho Rolfo ahí es justamente el descuido que tiene Juanma López se van siete y sobrevive el brasileño un episodio más señores de vuelta un Juanma López que llega a su esquina ya con algunas zonas lastimadas pero y esta es la esquina del brasileño le funciona animada vámonos a la marca de Marco yo veo muy bien a Juanma López fíjate que está llegando a su esquina con muy buen aire no llega agitado como que él planeó poder llevarse esta ruta ahí vemos cómo está moviendo la cintura golpear muy bien abajo se está olvidando de quererle arrancar la cabeza un rectito que parecía que no pero iba al puro botón por eso fue que se fue a la londa sin ningún problema se levantó pero ya no va encima de él sino está intentando cubrir lo que es la larga ruta para poder agarrar la condición aprovechar esa preparación que hizo y pues me uno le está sirviendo muchísimo porque los knockouts le podríamos haber visto poco si estamos viendo mucha carencia todavía pero pues Juanma López el que siempre hemos visto ahí está queriendo dar demostración de lo que puede hacer encerrándolo en las cuerdas y también ahí vimos a un Aldimar Silva que quiso tirar unos destellos pero pues nada más fue eso unos destellos bueno hay elementos que es cierto ha fallado el asunto de la defensa de la distancia pero ahí le trae no me queda duda sonó la campana la tarjeta de Don Amara Maramita 10 puntos para Juanma López 8 puntos para Aldimar Resilva que sigue en pelea y cada vez queda menos para el final y veas que el brasileño también salió valiente Luis Julio si el brasileño se ha portado valiente lo llevaban de pichón pero no a pesar de que está golpeado ha conectado varios golpes a la humanidad del puertorriqueño y Juanma López termina por moverse de manera lateral de Aramastor así agachándose y Juanma López ya te ha sagrado también de la boca los golpes te digo los está recibiendo y de alguna u otra forma es cierto quizá alguien con más poder le puede hacer más daño a Juanma López pero así que Juanma necesita ataca otra vez de manera frontal el brasileño pierde toda la distancia le mandó una guadaña que nunca nunca lo alcanzó ataca otra vez el propio Juanma López termina por amarrarse baja ligeramente la cabeza es donde Julio tú dices se ha perdido un poco que se amarre así sí, sí fíjate Galito porque no tienen la visión Galito no no sé la verdad como que se desespera y no alcanza ahí lo agarran a la salida el brasileño levanta un gancho de derecha le toca la barbilla Juanma soporta estoico pero todavía le sacude y le cimbra la cabeza a la mano López ha mejorado en la pelea conforme han ido pasando los rounds pero no ha cambiado su actitud desde el principio de la pelea él viene a mostrar un Juan Manuel diferente menos arrogante y menos arriesgado que en el pasado sí, más boxeador quizá queriendo encontrar esa faceta decían que era un tirapiedras bueno ahora está cambiando ligeramente ese asunto marco está demostrando que está aprendiendo a boxear también de Aldimar Silva fíjate que ya era justo ese volado lo había tirado como unas 20 ocasiones y era justo que atinara uno porque pues ha hecho un gran esfuerzo va encima de él ahí ya está queriendo meter presión en frente y vemos un Juanma López que le tira dos manos y vaya que aguanta Aldimar Silva ocho golpes para hacer el round número ocho no está fácil Julio trae tres pulmones este chico Juanma López creo que lo hizo a conciencia es cierto ahorita se está recuperando pero lanza ocho pega en cuerpo y el último el volado de derecha también lo logra meter sí cariño también ya sería fregadera fueron 11 meses sin pelear me imagino que debe estar sumamente preparado eso es lo que debe hacer cualquier peleador prepararse siempre conciencia escúchenlo todos se lo digo a todos se lo digo también a mis hijos prepárense cuídense entrenen ahí está señores terminan 28 segundos poco menos para salir adelante Juanma López vuelve a disparar pierde la distancia ligeramente ya lo había agarrado en dos ocasiones vuelve a penetrar con la izquierda los ojos de Aldimal Chirva inflamados lacerados mamoratados completamente suena la señal de los últimos 10 segundos va hacia adelante Juanma López intenta de nueva cuenta pero ahora sí menos arriesgado trata de meter ese gancho señores el de derecha no logra penetrar se cierra el 8 oncho en la casa del boxeo bueno todo mundo le habla aquí al peleador brasileño que lo vemos un poco pues un poco oído está como fuera de sí Julio la visión del gran campeón llega adelante la magia campeón fíjate que mira ahí lo agarraron con ese derechazo a Juanma López esa derecha ¿te acuerdas Rodolfo? ¿cómo se la conectó el sin salido? le siguen llegando golpes es cierto a pesar de que logra conectar y dominar la contienda le siguen llegando golpes a Juanma López la evaluación del round anterior llega con la tarjeta del Amazon adelante la maga 10 puntos para Juanma López 9 puntos para Aldimar Silva quedan 6 minutos un poquito menos y yo me pregunto lo que se preguntan todos terminará de pie Aldimar Silva ahí alcanzó a conectar otra vez yo siento que la pelea se va a terminar por knockout venga Julio ahí está justamente la visión del gran campeón mexicano y mundial Julio César Chávez Juanma López sin embargo no es el mismo peleador que se lanzaba como una pero no está aquí lo pone en malas condiciones y lo derriba con esa tremenda izquierda lo depositó en la lona pero la combinación fue brutal una izquierda previa lo había puesto en malas condiciones y después lo vuelve a rematar con otra izquierda poderosa se levanta y va el Sobrel va el Sobrel ahora si se lanza y le pararon la pelea Luis Pavón el tercero sobre la superficie para la contienda me parece que lo hace bien llega el knockout Juanma López está de regreso así se presenta ante los suyos aquí en Puerto Rico bien por Juanma López me parece que fue haciendo su boxeo tomó conciencia de lo que era el Juanma López pasado lo agarró lo hizo a pelotas como un papel lo tiró Carlitos pero dime la verdad dime la verdad Carlitos aquí delante de todos ¿te gusta Juanma López para algo grande? ¿como qué? para un campeonato del mundo te di la lista está Juerkis Gamboa está muy duro está muy complicado la verdad yo lo veo muy difícil más en ese peso tú Lama ¿cómo lo viste Lama? no le puedo quitar la oportunidad de regresar en Super Pluma que lo haga que lo intente a ver Lama por esta noche yo diría que bien pero no muy bien yo diría que bien pero no extraordinario queríamos ver una pelea para ver cómo estaba Juanma vamos a necesitar otra pelea y a lo mejor otra más porque esta noche no completa un trabajo de recuperación hacer el que fue pero es que no hay medida para el regreso es decir puede hacer tres cuatro yo no sé cuántas necesita sentirse cómodo y si es un excampeón del mundo de dos categorías necesita hacerlo yo te voy a ser sincero yo no lo veo preparado para disputar un campeonato del mundo le entran mucho los golpes todavía no tiene quebre de cintura muy parado muy lento no sé para ese peso bueno eres duro Julio ¿qué tal si fueras tú el que tendría que recibir la oportunidad? bueno este ya cambiará Marco te escucho bueno yo creo que este es un proceso los golpes le van a seguir entrando siempre pues este es un deporte de contacto yo creo que a mí me gustó en lo personal yo creo que cubrió la ruta muy bien se le vieron cambios buena condición física estábamos acostumbrados a verlo más inclusivo se vio menos arrogante y con más buxia escuchamos señores a Jimmy Leroy Jr. ya con el anuncio oficial número 9 con el tiempo de 1 min 4 segundos en la ronda número 9 el referí Luis Pavón paró la pelea el ganador por knockout técnico Juan Manuel Juan Manuel López ahí está señores Juan Manuel López con la victoria nosotros dejamos Puerto Rico vamos corriendo señores porque la verdad la próxima semana suena interesante desde la Ciudad de México Enrique el Duende Bernache extracción campeón azteca y también Dalí en el galeno Sandoval un chico que tiene fuerza que tiene boxeo pero sobre todo mucha pegada todo esto a través de Boxa Azteca 7 Eduardo Ramazón Julio César Chávez Marco Antonio Barrera Rodolfo Vargas y su servidor Carlos Alberto Aguilar se despide en paz se la pasa muy bien mañana a las 5 de la tarde feliz día del Super Bowl un beso para mi madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!